El Mundo de los Negocios El Mundo de los Negocios Con el Dr. Raúl Pasos Bueno, ¿por qué este tema? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo estás Raúl? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos todos en un día tan... movido? Oh, está movidito, está, sí, 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 sí. Por eso vamos a hacer en el Mundo de los Negocios ahora un paréntesis de paz, vamos a hablar de un tema netamente empresarial, para bajar un poco las revoluciones. Bien, sobre un tema que mucha gente puede considerar como menor, los e-mails o los mails, ¿verdad? Los mensajes que enviamos desde la empresa en la cual prestamos servicio, pero que sin embargo ha traído algunos problemas. En alguna oportunidad hasta hemos visto que en alguna oficina pública ha habido, y sospecho que en alguna empresa privada también tal vez, digamos que sanciones a funcionarios que utilizan su computador como una manera de comunicación con el mundo, distrayéndose y a veces enviando información que es, digamos, imprudente en consideración de las empresas. Por decirlo menos. Sí, imprudente y además la utilización del tiempo, ¿no? Todo eso. Bueno, es un tema apasionante. Vamos a decir un poquito de historia, porque no todos nuestros escuchas tienen más de 40 años. Vamos a decirles una cosa. Hubo un tiempo, un tiempo, en Prehistoria y Oriente, donde, ¿saben? Cuando alguien le quería decir a un compañero de oficina algo, a que no saben lo que hacía, se levantaba, iba hasta el escritorio y le hablaba. Hablaba. Sí, sí, sí. Increíble. Conversaba, le decía cosas, le explicaba lo que le pasaba. Atravesaba, de pronto, la oficina para estar cara a cara con él, es cierto. Y pasaba algo aún más sorprendente. El otro le contestaba. Sí. Se entablaba un diálogo. Cambiaban ideas. Sí. Construían. Bueno, después vino Bill Gates y Steve Jobs. Claro. ¿Saben lo que hacían en Prehistoria y Oriente? Cuando uno escribía un documento que quería que lo leyera otra gente, se ponía en una carpeta. En esa carpeta se escribían los nombres de las personas que lo debían leer. La gente lo leía y firmaba al margen. Es cierto. Impresionante. Es impresionante. Parece tan lejano esas cosas, ¿no? Pregunta del millón. Una pregunta del millón. ¿Cuántos e-mails promedio envía una persona hoy en el mundo corporativo? Promedio. Ah, no los tengo. Doscientos veintiocho. Está estudiado. Ah, sí. ¿Corresponde ese número por día? Claro, por día. ¿Por día? Por día. En el 2007 eran solamente ciento cuarenta y dos. Ajá. Pero tengo un número todavía mucho más interesante. ¿Cuánto tiempo pasa la gente escribiendo, leyendo, corrigiendo, recibiendo, archivando mails? Sí, y pensando. Sí, sí, sí. ¿La actividad relacionada con los mails cuánto es del tiempo del trabajador? ¿Tenemos respuesta, Raúl? Cuarenta y cinco por ciento del tiempo. Cuarenta y cinco por ciento. Cuarenta y cinco por ciento del tiempo. O sea, el mail ha sido, en principio, una manera de enviar una carta. Ustedes saben que a todas las columnas nosotros le ponemos un título porque un día las vamos a publicar. La de hoy se llama Quemá esas cartas. Sí. Y por eso nuestra alusión, Pitaínos de una mano, con el señor cartero. Ya no hay más cartero. Ahora lo que hay es una instantaneidad. Por cada cuatro o cinco mails que recibo, estadísticamente, perdón, que envío, recibo tres. Porque la gente contesta. Por cada uno. Exacto. Es más, hay un problema. ¿Vieron las parejitas de adolescentes enamorados cuando hablan por teléfono que dicen, corta vos? No, corta vos. No, corta tú primero. Bueno, contamos tres. Hay un problema. La gente se manda un mail y dice, gracias, de nada, estoy para servirte, entendiste bien. Y hay tres, cuatro mails de cadena que no aportan absolutamente nada. Sí. Entonces tenemos varios problemas. Los otros días, perdón que te interrumpa, dábamos aquí la cantidad de horas que un niño de cinco años que viva hasta los setenta y cinco, a partir de hoy, va a dedicar a hablar por celular. Mi Dios. Cuarenta y un meses de su vida. Es decir, tres años, casi y medio, ¿no? ¿Qué negocio manejar tres años de la vida de la gente, no? ¿Cuántas son las empresas de comunicación celular andantazo? Sí, claro. Tres años y medio donde el tipo... Sin interrupción, non-stop. Su vida la va a dar para hablar por celular. Además de todas estas cosas que estás mencionando tú. O sea que durante tres años y medio la persona está con un aparato emisor de ondas pegado al cráneo, ¿no? Exactamente. Algún día vamos a averiguar qué pasa con eso. Bien. Bueno, otro tema. En Prehistoria y Oriente, ¿sabes lo que hacías cuando tú querías hacer una copia de lo que escribías? Había un adminículo terrible que se llamaba papel carbónico. Era una hoja que manchaba todo. Se ponía entre dos hojas y tú escribías en un aparato que se llamaba máquina de escribir y hacías copias. Sí. Dependiendo de la fuerza de tus dedos, podías llegar a hacer hasta cinco copias. La quinta era para el cadete porque no la podía leer nadie. Papel carbónico. Papel carbónico. Es más, la gente que... los novatos que entraban en un trabajo, la primera cosa que le decían era que fuera a lavar el papel carbónico. Se se ha enchastrado. Sí, sí. Bueno, hoy el email nos permite decir que esto va con copia a la que quiera. Con lo cual, hay una dispersión de comunicación gratuitamente impresionante. No siempre, si yo tuviera que hacerlo con papel carbónico, te aseguro que no copiaba a tanta gente como copio hoy. Lo que pasa es que no cuesta nada copiar. Y además, el fenómeno de con copia me hace acordar a los casamientos o las fiestas de 15. Dice, es terrible. Invitamos a la tía tal. Ah, si invitas a la tía tal, tiene que venir el tío cual. Ah, bueno, fíjense con la prima. Ah, pero y entonces, no se termina más. Estamos todos a seis clics, invitemos a la humanidad. Y el otro detalle, Raúl, además, esos que te mandan, por ejemplo, en una cadena de información o un mensaje enviado a muchas personas, en donde aparece la dirección de cada uno de los que reciben. Exactamente. Con lo cual, ya tengo una buena base de datos para hacerle la vida imposible a un pueblo. Pero es para enviar a los presos por intento de homicidio, ¿no? Es una cosa así. Exactamente. Para eso es que está el campo de BCC, Blind Carbon Copy. Para que yo pongo a todo el mundo ahí y nadie ve a quién más se los estoy enviando. ¿Sabes qué? Hay varios sitios, universidades, que han tratado de resumir los errores más frecuentes que se hacen en los email corporativos. Y te das cuenta que no estoy acá utilizando o yéndome al terreno de el mal uso del email, ¿no? No estoy hablando del acoso, no estoy hablando del mail de la broma pesada. Estoy hablando simplemente del mail normal, racional, corporativo. La primera cosa que hacemos muy mal es en el campo donde dice asunto, poner algo que no dice qué asunto es. Dice, hola, ¿qué tal? O dice, de Raúl Paso. Y ya sé que es de Raúl Paso. Cualquiera que maneja una computadora sabe cuando yo abro y ya sé quién es el que me lo manda. La otra cosa es no personalizar cuando se supone que es personal, que es para ti el mensaje. Y yo lo que estoy haciendo es mandárselo a 20 personas y a cada una pongo su dirección, pero lo que estoy haciendo es copiar algo que estoy mandando. Entonces, hago parecer un volante que quiere disfrazarse de carta. Es un travesti. Y la gente lo percibe. El otro error, pero muy frecuente, es reenviar el email que alguien me manda cuando no necesariamente esa persona me ha dado su permiso para reenviarlo. La virtualidad tiene ese peligro. Yo estoy seguro que en Prehistoria y Oriente, cuando alguien te daba el papel, dar el papel a un tercero llevaba una carga afectiva que hoy no la tiene. Porque es un clic. Es decir, esto es interesante, se lo voy a mandar a Juan. Otro error, muy importante, es que escribimos un email, es la contracara del que dijimos recién, pensando que solamente lo va a leer el que lo recibe. No. Miren, una regla de oro, la más importante de todas. Piensen, ¿quién no querría que leyera el email que están escribiendo? Bueno, escríbalo pensando que ese también lo va a leer. Recuerden que los emails no solamente pueden ser reenviados, no solamente quedan en su computadora cuando los borran, sino que quedan en el servidor de la empresa o en varios servidores. Claro, claro. Entonces, correcto. Además, cuando mandamos algo al mundo virtual, olvídate, perdiste el control totalmente. Otro error muy frecuente, ¿saben cuál es? La gente escribe un email en la sucesión lógica que viene el campo de la pantalla. Para, fulano me engano tanto, asunto cuánto, y después escribo el email. Problema. Muchas veces cuando estoy escribiendo el email, me derivo a otros temas y no todos los receptores lo tenían que saber. Pero yo ya me olvidé de cuánta gente puse. Lo que aconsejan las universidades. Stanford, por ejemplo, te dice, ponga, para, al final de su email, después que ya lo escribió. Después que usted dice, esto es lo que sí, bueno, a quién le voy a mandar esto. Volvemos al papel. El papel no lo entregaba primero y lo escribía después, ¿correcto? Lo escribía y después lo entregaba. Esto es lo mismo. Hay que pensar que cuando uno aprieta Send, estoy entregando un papel en la mano a alguien. Otra regla de oro es, si está enojado, lo único que no puede hacer es escribir un email. Porque tendemos a escribir emails como hablamos y perdemos toda la comunicación gestual de tono de voz que hay en el habla. Nosotros, gente de radio, sí lo sabremos. Esto mismo que nos estamos hablando, si lo transcribo, puede tener un significado muy distinto. Una cosa es que te digan, traverso, por favor, no me puede decir eso. Y otra cosa es que te escriban, traverso, por favor, no me puede decir eso. Pero, pará, ya vamos a un juzgado. ¿Cómo es esto? Entonces, si no quiere estar abrumado por emails, escriba menos emails. Recuerde la regla de oro. Cada cinco que manda, tres van a venir, además de los que vienen naturalmente. Nos vemos el miércoles que viene. Los espero con sus mails en elmundodelosnegocios.com Va a ser un gusto contestárselos. Ahí está, mandame un mensaje, por favor, el tema de la próxima semana. ¿Está bien? Ok, nos vemos. Un abrazo, gracias Raúl. Señores, 9 y 14 de la mañana. Mañana fría en la capital del país, 13 grados.